Integrantes del Cuerpo Técnico de Investigaciones CTI de la Fiscalía, con el apoyo del Grupo Gaula del Ejército Nacional, capturaron a cuatro personas presuntamente responsables del delito de hurto por medios informáticos y semejantes en concurso homogéneo, con violación de datos personales agravado. Con ocasión del aumento de delitos informáticos en nuestro país, el señor Fiscal General de la Nación, Dr. Francisco Barbosa, dispuso la priorización de los delitos informáticos. Es así como la Dirección Seccional Cesar de Fiscalías, a través de la Fiscalía 12, delegada ante los jueces penales municipales, destacada para la dinámica delictiva de delitos informáticos, logró que un juez con función de control de garantías impartiera órdenes de captura contra Simena Isabel Quiroz Brujes, Julio César San Juanero Salcedo, Sirly Juliet Linero Guerrero y Jayner Alejandro González Salcedo, capturas que se efectivizaron por parte de la Policía Judicial de CTI, luego de lo cual ese procedimiento fue declarado legal en audiencia preliminar, avalándose igualmente el traslado descrito de acusación, donde los precitados aceptaron cargos por los delitos de hurto por medios informáticos y semejantes, transferencia no consentida de activos y violación de datos personales agravados. La Fiscalía General de la Nación habla con resultados. Tras escuchar los argumentos de la Fiscalía, el juzgado cuarto penal municipal con funciones de control de garantías de Valledupar César, respaldó la imputación presentada por el representante del ente investigador. Las acciones por parte de la Fiscalía iniciaron tras conocer una denuncia en la que una ciudadana da cuenta de cómo el 24 de julio de 2019 recibió en su residencia dos personas quienes se hicieron pasar por funcionarios de una entidad financiera, con el cual tramitarían un crédito a su favor. Los datos solicitados por los falsos representantes de la entidad bancaria despertaron las dudas en la denunciante, quien se resistió a firmar los papeles del crédito. A pesar de esto, al día siguiente fue notificada por el banco sobre el bloqueo a su cuenta principal por movimientos sospechosos. La mujer fue informada por el banco de un depósito de 10 millones de pesos en su cuenta por un crédito aprobado. Esto a pesar de que nunca ha realizado dicho trámite. Labores de policía judicial como búsqueda selectiva en bases de datos evidenciaron cómo los implicados, al parecer, recurrieron a movimientos ilícitos y se logró conocer la manera irregular cómo se movió el dinero entre las respectivas cuentas. En los próximos días se fijará la fecha para la audiencia de individualización de pena y de sentencia. Amaneces mucho antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y el fruto en futuro. Agroceva, almacén agropecuario. Ofrecemos herbicidas, abonos, melaza, alambre de púas, semillas, sales mineralizadas, mangueras agrícolas, accesorios para cercas eléctricas, sogas, talabartería, medicamentos veterinarios, vacunas, concentrados, palmistes y todo lo relacionado con insumos agrícolas. Nuestra atención veterinaria para tu mascota es preferencial. Aquí encontrarás vacunas y medicamentos. Canal para atención personalizada y soporte técnico al cliente. WhatsApp 301-603-7088. Ven y visítanos. Contamos con todos los protocolos de bioseguridad. Para tener el gusto de atenderlo, estamos ubicados en la calle 20, número 11211, en el sector del mercado público en Valledupar. Agroceva, almacén agropecuario.